Pero hoy yo voy a buscar la madre en mi vida, la tengo que buscar pero no puedo estar ahí suitero. ¿Atra de qué que tú vas? Viejito, suéltame a mí, a traer a mi mujer y voy yo. Ah, a traer a mi mujer. No, de la tuya no, a traer a la mía. Ah, más te vale. O sea, ¿qué tú vas haciendo a traer a tu mujer? Te vuelvo el cocote de jirafa. O sea, si eso fuera una rima no puede caer. Como tú tampoco pegas con la mujer que tú vas a buscar. Ey, mucho respeto que es porque es la mujer tuya que yo voy a buscar. ¿Cómo fue? Muchos refrescos porque es la mujer tuya que se lo voy a llevar. Ah, ponte claro, ¿por qué que lo que? La mujer mía no está pasando hambre, ten cuidado. Pero pues, mi mujer, si tú estás suelta. Ey, a la persona ahí no. ¿Y cómo tú sabes eso? ¿Cómo que como yo lo sé? Ella no es novia mía porque yo no querido. ¿Cómo que tú no querido, viejito? Claro, pues yo estaba con la yaye y ella me dijo a Mary que si yo quería ser su novia y yo le dije que no. Y me voy, dame suéltame como quiera. Oye, si tú vas a poner ella, la vamos a andar a buscar a tu, verás. ¡Haga lo que tú quieras! Arranca Cortilla y vas a tener una seca sin alambre. ¿En una seca sin alambre? Y tú Arranca Cortilla y toro con los cachos me pegó a mi novia. ¿Y ahora quién es que me llama? Sánchez. No me cojones, no me lo que dice. Mi amor, ¿y entonces? No voy a volver conmigo. Mi hermano, que no quiero volver con usted. Adiós, yo no quiero volver con usted. ¿Qué tal? Mata de chinola. Nunca tiene chinola, pero sí a mi padre. ¡Uy! ¡Tú que eres padre! ¿Qué? ¿Y qué? Te tengo muchísimas cuentas. Ay, Dios. Este moño. Mira, tú sabes que la pareja del barrio se dejaron. ¿Quiénes? Comió el día. Adiós, pues Yanli y Sánchez. Tú sabes muy bien. ¿En serio? Ellas terminaron porque se escuché llorita. Ay, sí, man. Eso está regado en el mundo entero. Eso lo sabe todo el mundo. Yo creo que hasta los niños que no han nacido se lo saben ellos. ¡Oh! Pero vamos a ir a preguntarle. Mírala allí donde ella está. ¡Camina, camina! ¡Vamos para allá! Mira mucho, vétame de ahí. Yo no creo que esté escuchando canción. ¿Por qué estás haciendo eso? Porque Sánchez la... ¿A usted qué le importa? No, yo soy fresco. No. ¿Cómo que no? Acerca de decirle a ustedes no. Este chimo está en el mundo entero. Lo que tú quieras decirnos a nosotras y nosotras y nosotras y nosotras aprovecha ahora que nosotras no. Sí, yo termine con eso. Venga, me lo pago. Muévelo, muévelo, pero durísimo, eh. ¿Y usted ahora, eh? ¡Ah! Te vi escribiéndole. ¡Qué sí! Usted lo perdona. No quiero que me digan ir de la esquina. ¡Muévase, mi hermana! Oye, se me dio ahí. Cómo yo ya lo estoy jugando como loca. Déjame irle. Tres horas de lluvia más tarde. Sí, pero... ¿Cuánto te tengo que pagar, manito, porque yo recogeré toda esa basura? 1500. ¿Cuánto? 1500. ¿Y algo más? 1501. ¿Más? Vamos allí, chino. ¿Así qué? Andé una mujer. Andé una mujer. Sí, andé una mujer. Ya vas tú atrás de Daileni. ¡Cállate, Daileni! No pregunte por el nombre. ¡Vamos allí! Este pago tiene una hora. Déjame ir. Vamos, vamos, vamos. Damos lo mismo. Ahora, chino, hola. Suécha, suécha. Suécha. ¿Ese cuerdoso? ¿Qué es lo que le da a esto? Suécha, yo te pago ahora. ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Que te calles! ¡Que te calles! ¡Que te calles! Se coge la toa y cuando yo venga, resolvemos. La toa. Camírate, cállate. Pero fíjese. Pero fíjese. ¿Entonces usted quiere caer con él? Sí, me voy a quedar con él. Pues usted va a quedar con las ganas. ¿Por qué no te va a quedar con él? ¡Ay, mirale ya! Están discutiendo, es un pelaco. Tú eres un emigioso porque yo le iba a decir yo era la que está mina, ven. Yo me voy a quedar con ella para tenerla. No se va a quedar con él. Dije yo, usted está loca. La que está loca eres tú. ¡Usted está loca, hermana! Y ustedes creo que están peleando. ¿Y ustedes creo que están peleando? ¿Eh? ¿Y ustedes creo que están peleando? Yo vine a todos. Yo vine a todos. Yo vine a todos. Yo vine a todos por el comer dinero. Entonces, el comer dinero vino y nos dice que elegí a una de ustedes dos. ¿Se quiere quedar con una de ustedes dos? ¿Con cuál usted va a quedar? ¿Con Yali? Yali, pero déjame elegir. ¿Con ella? Sí. Bueno, pues... Pues claro, porque yo te me acuerdo que tú mueres. Y vayas a su alrededor, que se quedaron juntos. A usted Camine, que Sánchez la mandó a buscar. ¿A mí? ¿Cómo me la mandó a buscar? Sí, Camine, Sánchez la mandó a buscar. Suelta, suelta. Permiso, que Sánchez la mandó a buscar. No, espérate. Yo me voy con él. Yo me voy con él. Conmigo no. Se quedó con la gana porque conmigo no se va a quedar. ¡Ay, caramba! Me dejaste el corazón roto, cortado todo. Yo? Fue ella que te lo dejó roto. ¿Lo dejaste recibir? No.